El último modelo de inteligencia artificial de Meta, CodeLama, ha despertado un gran interés en Internet. Esta impresionante herramienta está llamando la atención por su capacidad única para generar y discutir código a través de mensajes de texto. Las razones de su atractivo saltan a la vista. En este video profundizaré en los entresijos de CodeLama, explorando sus características, los factores que la distinguen de otras herramientas de IA y las formas prácticas en que puedes empezar a aprovecharla de inmediato. Como se detalla en la entrada del blog oficial de Meta, CodeLama representa un avance significativo en el ámbito de la codificación. Este gran modelo de lenguaje especializado está hecho a medida para tareas de codificación, construido sobre Yama 2, el versátil modelo de lenguaje de propósito general de Meta, experto en el manejo de diversas modalidades, incluyendo texto e imágenes. CodeLama brilla a la hora de generar código y conversar sobre él, salvando sin esfuerzo las distancias entre el código y las indicaciones del lenguaje natural. Tanto si necesita una función para secuencias de Fibonacci como una explicación de un código existente, las posibilidades de CodeLama son ilimitadas. La herramienta extiende su utilidad a la finalización de código, depuración e identificación de errores en varios lenguajes de programación como Python, C++, Java, PHP, TypeScript y Bash, por nombrar algunos. Notablemente, CodeLama acomoda hasta 100.000 tokens de contexto, un salto significativo más allá de los modelos limitados a meros miles. La gama CodeLama ofrece tres tamaños, 7B, 13B y 34B parámetros. Cada modelo se entrena meticulosamente con la asombrosa cantidad de 500.000 millones de tokens de código y datos relacionados con el código. Aunque los modelos más grandes ofrecen mejores resultados, tienen el inconveniente de que reducen la velocidad. El modelo 7B se adapta a configuraciones de una sola GPU, mientras que el modelo 34B requiere recursos de superordenador. El modelo de 13B establece un equilibrio entre ambos extremos. Meta ha introducido dos variantes adicionales. CodeLama Python, optimizada para código Python, y CodeLama Instruct, ajustada para una mejor comprensión de instrucciones en lenguaje natural. Una de las características más destacadas de CodeLama es su función Fill in the Middle, FIM. Esta innovadora función permite a los usuarios insertar segmentos de código en sus scripts sin alterar la estructura existente. Esto es especialmente valioso cuando se necesita añadir componentes al código sin tener que revisarlo en su totalidad. Imagine que necesita completar una función añadiendo la parte responsable de la salida de resultados. El FIM de CodeLama puede hacerlo con facilidad. Si comparamos CodeLama con sus homólogos ChatGPT y GitHub Copilot, veremos que el primero es más eficaz. Tanto ChatGPT como GitHub Copilot destacan en la generación de código y el debate, pero se enfrentan a limitaciones como las restricciones de tokens de contexto, posibles imprecisiones y generación de código inseguro. En una prueba crítica, HumanEval, en la que los modelos deben traducir descripciones escritas en código preciso, CodeLama brilla con una tasa de éxito del 28,8%, superando el 0% de ChatGPT y el 11,4% de GitHub Copilot. CodeLama presume de una mayor precisión, seguridad y alineación humana gracias a una formación meticulosa. A pesar de las capacidades más amplias de GPT-4 que abarcan la entrada visual y la generación de contenido creativo, se queda corto en las tareas de codificación. Con solo un 18,6% de aciertos en HumanEval, GPT-4 queda por detrás de CodeLama. Además, CodeLama hace alarde de atributos únicos como el FIM y el ajuste fino de las instrucciones. En cuanto a la accesibilidad, CodeLama aventaja a GPT-4 porque funciona localmente y no impone límites de uso ni suscripciones. Las consideraciones éticas y legales en torno al uso de GPT-4 en la nube refuerzan aún más el atractivo de CodeLama. El inminente lanzamiento de un Natural Code Llama anuncia perspectivas aún más prometedoras. Entrenado en código no convencional escrito para subvertir las convenciones de codificación, este modelo pretende mejorar la adaptabilidad entre estilos de codificación y estrategias de cifrado. Los resultados filtrados indican su robustez y su potencial para superar a GPT-4 en varias pruebas comparativas. El acceso a CodeLama es sencillo a través del sitio web de Perplexity AI Labs que ofrece una interfaz web para interactuar. El modelo 13B de CodeLama también está disponible en la zona de juegos de CodeLama alojada en Hugging Face. En última instancia, las implicaciones prácticas de CodeLama son de gran alcance. Revoluciona la codificación en todos los niveles y ámbitos, permitiendo la generación rápida de código, la adquisición de habilidades y los debates colaborativos. Aunque no está exento de limitaciones, como posibles problemas legales y competitivos, la evolución y adaptabilidad de CodeLama sugieren un futuro prometedor. Para estar al día de la trayectoria de CodeLama, puedes seguir el blog Meta, Twitter o unirte a la comunidad Discord. Gracias por sintonizarnos y recuerda compartir tu opinión sobre CodeLama y sus posibles aplicaciones en los comentarios. Si quieres empezar en el mundo de la IA, te presento un kit donde podrás introducirte de la mejor manera a ChatGPT, el nuevo y revolucionario KitGPT. Con KitGPT, podrás crear prompts efectivos en ChatGPT en pocos minutos. Nuestras técnicas avanzadas y plantillas personalizables te ayudarán a obtener solo contenido de alta calidad generado por IA. Además, te dejo otras IA que puedes implementar si eres creador y que yo utilizo personalmente con mi equipo. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, dale like y comparte. No olvides también suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Nos vemos en el siguiente.